Iniciamos la batalla por la fortaleza, la primera carrera en el circuito de las tirolesas con los famosos Mateo González y con los contendientes Miguel Ángel Espinosa. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡La batalla por la fortaleza! ¡Comienza en el circuito de las tirolesas! ¡Vamos a dar rote! ¡Primera vez para todos los atletas! En este circuito siguen familiarizándose con cada uno de los recorridos. ¡Velocidad de Miguel Ángel Espinosa que toma la ventana! Hoy está en juego la comodidad en las primeras dos batallas por la fortaleza. El equipo de los contendientes se llevó la victoria. ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Con ir y exatron! ¡Cuando choque! ¡Cuando choque! ¡Un gran día en Telemundo! ¡Cedemos nuestro espacio para que usted disfrute! ¡Derrumpa el Mundial! México visita la selección de Jamaica buscando el pase a la próxima Copa Mundial. La de Qatar 2022. ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! ¡Vamos a vivir a través de la pantalla! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Vá llegará primero Miguel Ángel al área de la puntería si no comete errores! ¡Debe derribar la bandera! ¡Vamos! ¡Y ahora llegará al área de la puntería el día de hoy! ¡Eso! ¡Está ahí Mateo! ¡Deben superar dos etapas! En la primera derribar los totems con las bolas de corcho. Y posteriormente trabajar con las boleadoras. Deben colocar una boleadora en cada uno de los triángulos que están frente a los atletas. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No perdones! ¡No perdones! Lanza Mateo, tiene la ventaja, derriba un totem, lanzando a colocar por debajo del brazo Mateo González, lanza Mateo, derriba Mateo, pero no se cae de la mesa, ahora se derriba otro totem Mateo, ya pone de pie que le falta, lanza Miguel Ángel, falla Miguel Ángel, tira a colocar Mateo, lo golpea pero no lo derriba, se tambaleaba ese totem. Indicaciones de contendientes y famosos, lanza el profe. Vuelve a tambalearse y no se cae el totem, ahora se derriba, derriba también Miguel Ángel que le pone un poco más de potencia, segunda etapa de la puntería para Mateo González, lanza la primera boleadora y falla, derriba Miguel Ángel y va a trabajar también con las boleadoras, lanza Mateo, esa no cuenta, no está tocando la parte negra del triángulo, lanza los dos y falla, lanza Mateo, falla Miguel Ángel. Primera batalla, hoy por la fortaleza, por la comodidad, eso va. Y lanza Miguel Ángel, esa no cuenta, está tocando la parte superior negra, cuenta la de Mateo y le queda una a Miguel Ángel, lanza Mateo, falla Mateo, lo quiere liquidar Miguel Ángel, buscando el primer punto, falla Mateo, lanza el de San Diego, California y falla. Lanza Mateo, lanza Mateo, falla Mateo, Miguel Ángel por la victoria, coja la parte superior, tiene otra boleadora en la mano, lanza Miguel Ángel. Punto para el equipo de los contendientes, 1 a 0 la pizarra, en el circuito de las tirolendas, así comienza la batalla por la fortaleza, celebra el de San Diego, California, 1 a 0 la pizarra. ¡Vamos a entrar, 2 a 0 la pizarra! ¡Vamos a entrar, 2 a 0 la pizarra! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Buena carrera! ¡Polo Monarres! ¡Que viene de Ceres! ¡El elegido! ¡Todavía! ¡Ayer, frente al tablero del Tierra, tiró 50 mil dólares, maniobrando Polo. Se han enfrentado dos veces, y las dos veces, ha salido airoso Polo Monarres. ¡Vamos a ver si puede sumarse a la victoria que violara el mexicano de New Jersey, el día de hoy! ¡Hasta que suene clic! ¡Hasta que suene clic! ¡Todavía, todavía, todavía! ¡Hasta que suene clic! ¡Pasa Polo, maniobrando Polo! ¡Empuja Polo! ¡Toma la ventaja en este momento, Emilio Lara! ¡Alberca para los dos! ¡Estamos en el ombligo de la segunda semana! ¡Cosa seria! ¡Cada victoria cuenta! ¡Hasta que suene victoria! ¡El día domingo! ¡Vamos, la bandera, la bandera! ¡El día decisivo! ¡Vale, empieza a respirar! ¡Apúntele un punto en el tótem! ¡Area de la puntería para los dos! ¡El lanza, Emilio falla! ¡El lanza, Emilio nuevamente! ¡Falla los primeros tiros! ¡Lanzamiento de béisbol! ¡Para Polo Monarres! ¡Ha jugado béisbol durante toda su vida! ¡Le queda solamente un tótem! ¡Qué rico a Polo Monarres! ¡Y ahora va a trabajar con las bolladoras! ¡Vamos, vamos! Mientras Emilio regresa al área de la puntería con las pelotas de corcho ¡Lanza Polo! ¡Esa cuenta! ¡Está tocando la parte negra! ¡No le cambien nada! ¡No le cambien nada! ¡Pero también se enganchó en la parte superior negra! ¡Falla, Emilio! ¡Lanza Polo! ¡Falla Polo! ¡Le quedan dos bolladores! ¡Ese es! ¡Uno a uno la pizarra! ¡En la batalla por la fortaleza! ¡Ah, Emilio! ¡Ah! Caía Emilio en el área de la puntería en la parte de atrás ¡Buscando las bolas de corcho! ¡Va para Polo en la primera etapa! ¡Un poquito más de parábola! ¡Pero será complicado Emilio! ¡Apusto! ¡Falla Polo! ¡Cambia el tiro Emilio! ¡Vuelve a cambiar el tiro Emilio! ¡Se queda corto! ¡Apusta Emilio! ¡Apusta Emilio! ¡No se le ha dado el tiro Emilio! ¡Golpea el tótem! ¡Pero no lo derriba! ¡Ahora sí derriba el primer tótem! ¡Vamos a ver si se enracha! ¡Lanza Polo! ¡Se queda corto! ¡Eso es! ¡Vamos Emilio! ¡Vamos Emilio! ¡Lanza Polo! ¡Lanza Polo! ¡Lanza Polo nuevamente! ¡Esa cuenta le queda a una Polo Monárez! ¡Derriba Emilio! ¡Lanza Polo! ¡Y Polo Monárez! ¡Vaina en el área de la puntería! ¡Sigue invicto contra Emilio Lara! ¡Dos a uno a la pizarra! ¡Punto para Polo Monárez! ¡Y su tiempo! ¡Dos veinticuatro! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora Frank de la Cruz! ¡Le mete potencia y velocidad a la situación! ¡Cállate! ¡Con cuidado! ¡Pero del otro lado ya va sacando ventaja Héctor Perfecto Gómez! ¡Arriba! ¡Abróchense el cinturón! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡El dominicano de Miami! ¡Sube! ¡Sube! ¡Contra el borisco de Carolina! ¡Pura velocidad! ¡Pura adrenalina en esta carrera! ¡Se están devorando el circuito! ¡Veinticinco años para Perfecto Gómez! ¡Ya! ¡Veintidós años para De la Cruz! ¡La ventaja para el hombre de la lucha libre! ¡Empugido! ¡Se la sigue! ¡Empúchate! ¡Fuerte! ¡Quiere reaccionar el equipo de los contendientes! ¡Caen los voces en la alberca! ¡Salt! ¡Salt! ¡Ahora están poniendo rápido! ¡Rápido! ¡Y métete! ¡Métete! ¡Espesa eso! ¡Increíble el ritmo que lleva Héctor Perfecto Gómez en los primeros metros! ¡Espira! 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 ¡Franc de la Cruz le sacó ventaja por velocidad pero se recuperó! ¡Comienza a lanzar Perfecto! ¡Lanza Perfecto derriba un tótem! ¡Lanza nuevamente falla! ¡Lanzamiento de Bale! ¡Del Dominicano! ¡Lanza Dominicano revienta el tótem con pura potencia! ¡Espira Perfecto! ¡Prepara! ¡Espira! ¡Lanza con todas las fuerzas posibles! ¡Lanza! ¡Casi destroza el tótem! ¡Están iguales! ¡Precisión! ¡En este caso para el Boricco ahí está en la segunda etapa del área de la puntería! ¡Bien! 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 ¡Franc de la Cruz! ¡Lanzan los dos! ¡Ya ves cómo! ¡Igual! ¡Lanza Perfecto! ¡Coloca la primera! ¡Perfecto! ¡Espira la dos! ¡Recuerda en la boleadora debe tocar la parte superior! ¡Mete Bucala! ¡Todas todas! Lanza Colocar, esa no cuenta, esa no cuenta para Fran, está tocando en la parte amarilla, tira Colocar nuevamente, falla, lanza perfecto, se queda corto, 3 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos, falla perfecto, lanza Fran, lanza perfecto, y perfecto, esa cuenta, esa cuenta para Fran, puede colocar el segundo punto, seguimos en la primera ronda de emparejamientos, busca la victoria Fran, esa cuenta para perfecto, puede aliquilar, lanza perfecto, viene Fran, busca, busca, lanza perfecto, ¡Ponemos victoria! ¡Celebran los moriscuas, traigan el espejo, y aquí está perfecto, celebrando para toda la familia roja, 4 a 1 y su tiempo, 2 a 28. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1, pasan al lado de este servidor, y se siente la energía, la velocidad, la potencia de cada uno de estos atletas. ¡Ahí, arriba! ¡Aquí, ahora! ¡Aquí anda! ¡Deportista por naturaleza! ¡Centro, centro! ¡Se va recuperando Briada Herrera, está igual, es increíble! ¡Ahora, empujan! ¡En el tope de la plataforma! ¡Vaya velocidad! ¡Cala, cala, cala! Para el arquitecto, hombre de pista y campo, Carlos Chávez, es cubano de Houston, contra el cubano de Miami, clavadista profesional, Briada Herrera. Hacen todas las redes sociales, como arrobaxatron Estados Unidos, y usted puede comentar, utilizando el hashtag hexafron en el fút, hashtag team famosos, y hashtag team contendientes también. Vayan a las cuentas de Twitter y Facebook, de Telemundo Reality, se equivocaba en una de las etapas, Carlos Chávez, por eso, ha lavado la flecha el expreso cubano, Briada Herrera. Hacen primero al área de la puntería. Hacen regresó a la competencia, logró dos victorias, y una de ellas cerró el circuito. Lanza Carlos, lanza Briada, derriba Carlos, ahora es el que se superó en el área de la puntería. Derribó junto a Briada. Esas tres, nada más. Es cubano, cubano. Lanza Briada, lanza Carlos. Venga, venga, venga. Con esa, con esa, con esa. Ahora sin piernas. Falla Briada, ni di vuelta en el área de la puntería. Se van al fondo del área de la puntería. Calma, vamos. Ahora. Oportunidad de acercarse para Briada Herrera, golpea pero no derriba, lanza nuevamente y falla. Regresa Carlos, lanza Briada, están iguales, están iguales. Atención a todos los cubanos a lo largo y ancho del país, derriba Briada Herrera. Asegúralo Luis. Buena batalla. Todos disfrutando. La familia azul y la familia roja. Lanza Briada. Ese no cuenta, se cayó. Lanza Carlos, ese no cuenta porque debe tocar la parte superior. El triángulo invertido, la parte negra. Ese es su cuenta para Carlos Chávez. Lanza Briada, a colocar. Lanza Carlos. Busca colocar a la primera boleadora, Briada Herrera. Pero en la parte de abajo del triángulo. No se enreden. La parte amarilla y allí no cuenta. Sigue trabajando Carlos Chávez que tiene la ventaja, lanza Carlos Chávez. Están iguales en este momento. Lanza Carlos, tiene la ventaja y lo puede liquidar. Busca el tercer punto, lanza Carlos. Otro punto para el equipo de los contendientes. Punto para el cubano de Houston. Cuatro a tres. La pizarra se acerca el equipo de los contendientes. Ha llegado la reacción. Y el tiempo de Carlos Chávez. Dos treinta y nueve. Entra por este lado porque así pasas. O sea, lo único que vas a hacer es entrar así y ya te vas a ir derecho. Nada más la derecha. Esa es una sensación. Acuérdate acá, si tienes chance, te empujas con el pie desde el tubo. Y si no, te avientas y te empujas y jalas. No dejes que la mano llegue hasta acá. Sí. Lo que vi que todos hacen aquí, padre, es que suben los pies. Se hacen bolita. ¡Sas! Ajá, como un látigo. ¡Sas! Ahora sí trucha, güey, porque está todo resbaloso. Ahora sí, ¿eh? Sí. Llegó la lluvia a las orillas del río Chabón en el circuito de las tirolesas 4 a 4 de la pizarra y vamos a iniciar la segunda ronda de emparejamientos a continuación por los famosos la leyenda Ricardo Osorio y por los contendientes Carlos Chávez. ¡Vos centrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, sí! Inicia la segunda ronda. ¡Ausado, abusado, abusado! ¡Seguro, seguro! Se da la leyenda Ricardo Osorio contra Carlos Chávez. A la izquierda, a tu derecha, a tu derecha. ¡Acompaña! Polo Monárez y Miguel Ángel Espinosa. ¡Sube, sube, sube! Se resbalaba Carlos Chávez. Y esto lo aprovecha Ricardo Osorio. ¡Escala! ¡Escala! ¡Cuidado con los dedos! ¡Cuidado con los dedos! ¡Métenle, métenle, métenle! ¡Ha llegado la lluvia! ¡Comenzamos con un sol radiante! ¡Por el lado derecho! ¡Por el lado derecho! ¡Gracias, familia Hexatlón! ¡Por hacernos grandes! ¡Sexta temporada buscando un campeón! ¡Y una campeón! ¡Y cada uno se va a llevar 200 mil dólares! ¡Venga, carnal! ¡Nádale, nádale! ¡Que acumulen en beneficios durante toda la temporada! ¡Mátenle! ¡Mátenle! ¡Despega Carlos Chávez! ¡Espuja a Ricardo Osorio! ¡La bandera! ¡No se te olvide la bandera! ¡No se te olvide la bandera! ¡No se te olvide la bandera! ¡La última, Ricardo Osorio! ¡Se levantó! ¡Y ya derribó la bandera! ¡Calmate! ¡Llega primero al área de la puntería! ¡Donde todo se define! ¡Carlos Chávez! ¡Saca ventaja a Carlos Chávez! ¡Háganla! ¡Que ya ganó el día de hoy! ¡Reajusta! ¡Derriba Carlos! ¡Reajusta, reajusta! ¡Menos! ¡Lanza a Carlos! ¡Cero! ¡Derriba Osorio! ¡Se cae de la mesa y eso cuenta! ¡Derriba Osorio y está igual! ¡Lanza igual a Osorio! ¡Córrele, córrele, córrele, carnal! Carlos Chávez a la segunda etapa de la puntería. Estamos 4 a 4. ¡Vuelve, vuelve! ¡Métele ahí! ¡Métele ahí! ¡Y ahí respira! ¡Ahí respira! El encuadrón pendiente pasó de estar perdiendo 4 a 1 a estar 4 a 4. Y ahora Carlos Chávez está a dos boleadoras. ¡Saca el barrio, carnal! De llevarse el punto. Pero aquí está Ricardo Osorio, la leyenda del fútbol mexicano. Se toma su tiempo. ¡Lanza a colocar! ¡Menos, menos, menos! ¡Se pasa el tiro! ¡Lanza a Carlos! ¡Menos, menos, menos, menos! ¡Lanchaba la boleadora! ¡Lanza a Carlos nuevamente! ¡Ahora más complicado el lanzamiento! ¡Están iguales! ¡Las boleadoras están mojadas! ¡Llenas de arena! ¡Tráetelas, tráetelas todas! ¡Se resbalan las manos! ¡Ahí! ¡Lanza a Carlos! ¡Coloca otra a Carlos! ¡Está tocando la parte superior y eso cuenta! ¡Lo puede liquidar Carlos Chávez! ¡Falla! ¡Otra oportunidad para Carlos! ¡Lanza a Carlos! ¡Falla Carlos! ¡Lo tiene Osorio! ¡Si se apura lo puede liquidar! ¡Se toma su tiempo! ¡Oso! ¡Otra oportunidad para la leyenda! ¡Ya coloca otra! ¡Lo puede liquidar Carlos Chávez! ¡Lánza los dos! ¡Y Ricardo Osorio casi gana! ¡Carlos Chávez! ¡Carlos Chávez! ¡En el último lanzamiento! ¡Colocando su segunda victoria personal! ¡A las orillas del río Chabón, el equipo de los contendientes! ¡Se pone arriba en el marcador 5 a 4! ¡Vos entrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Velocidad garantizada! ¡Pura potencia! ¡Chao! ¡Chao! ¡Franc de la cruza! ¡Franc de la cruza! ¡Tomando la ventaja! ¡Leve ventaja pero ventaja al fin sobre Jaime Espinal! ¡Te impulsas! ¡Te impulsas! ¡Sangre dominicana en este momento! ¡A las orillas del río Chabón y un coro sonrido para Jaime Espinal! ¡Que representa a todos los dominicanos! ¡Que representa a todos los boricuas! ¡Medallista olímpico en Londres 2012! ¡Abanderado por la isla del encanto en Río 2016! ¡Contra el piloto de Miami que ya toma la tirolesa! ¡Que es una bala! ¡Que es una flecha! ¡Déjame! ¡Potencia de Jaime! ¡Pasos firmes de los dos! ¡Se apura Jaime! ¡Sale más rápido! ¡Se despegue! ¡Impulsas! ¡Es increíble el ritmo que lleva! ¡Se han familiarizado con los trayectos rápidamente! ¡No es fácil eso, familia Hexatlón! ¡Lanza Jaime! ¡Derriba Jaime! ¡Tiene la ventaja! ¡Y ahora la potencia descomunal de Frank de la Cruz! ¡Si habrá jugado béisbol Frank de la Cruz, por favor! ¡Lanza por debajo del brazo el luchador olímpico! ¡Y tiene la ventaja a Frank de la Cruz! ¡Le queda un solo tótem! ¡Más bien! ¡A Jaime Espinal! ¡Y ahora va a trabajar con las boleadoras Frank! ¡Ahora están iguales, señoras y señores! ¡Nada está escrito! ¡5 a 5 en la pizarra! ¡Se pone bueno esto! ¡Lanza Jaime Espinal! ¡Tiene la ventaja Jaime Espinal! ¡Se comienzan a poner de pie allá en Brooklyn! ¡Esa no cuenta de Frank de la Cruz! ¡Está tocando la parte amarilla! ¡Aquí está los dos! ¡Recuerden! ¡Debe tocar la parte negra! ¡La parte superior! ¡A una boleadora! ¡Jaime Espinal de la victoria que quiere hacer temblar estas tierras! ¡Lanza Jaime! ¡Tiembla en Brooklyn! ¡Y tiembla en el circuito de las tironesas! ¡Celebra ayer el área triestatal! ¡6 a 5 la pizarra! ¡Punto para Jaime Espinal! ¡Y el tiempo de Jaime! ¡1'47! ¡6 a 6 la pizarra en el circuito de las tirolesas a continuación! ¡Por los famosos Briana Herrera! ¡Y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Abróchense el cinturón! ¡La velocidad está garantizada! ¡La del cubano! ¡Y también la del mexicano de San Diego! ¡Velocidad de Briana Herrera! ¡Agilidad de los doce! ¡Cobe a la izquierda! ¡Un clavadista profesional! ¡Contra el entrenador personal! ¡Jugador de fútbol, soccer! ¡Un atleta natural! ¡Muy bien! ¡Aprovecha! ¡Guarda! ¡También modelo! ¡Ya! ¡Por el lado! ¡Está sacando ventaja Briana Herrera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Difícil ganarle con trayecto! ¡Ya! ¡Ya llega a esa plataforma Miguel Ángel Espinosa y trata de apurar la marcha! ¡Vamos Brilo! ¡Empuja el mecanismo! ¡Ya está saliendo de la alberca Briana Herrera! ¡Para ganar la velocidad Miguel Ángel Espinosa! ¡Hay que ser realmente rápido! ¡Increíble cómo se devoró el circuito Briana Herrera! ¡Tiene que aprovechar los primeros tiros! ¡Lanza Briana! ¡Derriba Briana! ¡Lanza nuevamente! ¡Fa allá! ¡Muélete! ¡Ve recorriéndote Bri! ¡Rena Bri! ¡Es una mezcla explosiva! ¡Velocidad con puntería! ¡Y eso sí que le complica la vida a un contrincante! ¡Un atleta rabando! ¡Derriba! ¡Espira! ¡Eso! ¡Bien! ¡Y ahora Briana tiene la ventaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa parte de la otra! ¡Vamos! ¡Ya lo levanta Miguel Ángel! ¡Lanza Briana y falla! ¡Vuelve a la sala! ¡Falla! ¡Ajustalo Bri! ¡Ajustalo! ¡Lanza Briana! ¡Eso mismo! ¡Pero maño! ¡Eso mismo maño! ¡Se prepara con la boleadora la flecha cubana! ¡Falla Briana! ¡Le piden calma desde el banco! ¡El equipo de los famosos! ¡Lo vuelve a intentar Miguel Ángel! ¡Con una puntería y una clase! ¡Tirando a colocar! ¡Están iguales en este momento! ¡6 a 6 la pizarra! ¡Esa no cuenta! ¡Lanza Briana! ¡Esa sí cuenta! ¡Está tocando la parte superior! ¡Ahora sí están iguales nuevamente! ¡Toma y dame! ¡En el área de la puntería! ¡El cubano lo quiere liquidar! ¡Iran! ¡Imparable! ¡Intratable! ¡Indomable! ¡Aquí está el cubano! ¡Aquí está el clavadista profesional! ¡7 a 6 la pizarra y su tiempo! ¡2-0-5! ¡Vamos! 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 Es confiar. Es confiar y sobre todo... No sé. como que me venían muchas. Cuando venía con Miguel. Todos los que se nos han, que no quedaron simplemente... ¡Va por Joycey! ¡Va por Ángel! ¡Va por Fer! ¡Va por Abril! ¡Va por todos! Tableás punto por punto. ¡Va por punto. ¡Esto no se acaba! ¡No se acaba! Esto es... Corazón Azul. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Velocidad de Briana Herrera, que ahora busca. Vámonos, Bri, vámonos. Revancha contra Carlos Chávez. Una victoria y una derrota. Para el cubano de Miami, Briana Herrera. Esa derrota vino. Eso es. Excelente, vas muy bien, Bri. Una buena punta. Saliste. Compatriota Carlos Chávez. Que hoy ha estado perfecto con dos victorias. El pecho arriba, eso. Continúa. Cerró el circuito en los contenedores explosivos. Y hoy... Lo soy, Chávez. Cerrar todo. Aquí en el circuito de las clorezas. Dale, Kilda. Lo soy, lo soy. Mucha velocidad para Briana. Recuerden dejar de juego las pulseras de velocidad. Para la mujer y el hombre más rápidos del circuito. Haz los tuyos. Con pulseras de velocidad y se convierte en una medalla. Ahí está, Chávez. Vaya importancia en una medalla. En un hipotético duelo de eliminación. Llega, Briana. Al área de la punta. Buscando cerrar todo. Buscando por primera vez en la temporada para el equipo rojo. La fortaleza. Derriba, Briana. Derriba, Briana. El ritmo perfecto para él. Derriba, Carlos. Derriba. Carlos nuevamente también, Briana. Vaya ritmo el de los dos. Lanza, Carlos. Lanza, Briana. Están iguales. Busca el octavo punto Carlos Chávez. Ahora el equipo de los contendientes solamente piensa en el relevo. Lanza, Briana. Herrera. Falla. Lanza, Carlos Chávez. Y esa cuenta. Esa cuenta para Carlos Chávez. Y para arriba. Vaya, Briana. Se enredan las boleadoras. Falla, Carlos. Regresa, Briana. Herrera. Es hoy. Que no se enreden, Charlie. Que no se enreden. A un punto de la fortaleza el equipo rojo. ¡Eso! Una para Briana. Están iguales. Lanza, Carlos. Una para Carlos. ¡Eso! ¡Eso! Carlos Chávez. Falla. Lanza, Briana. Falla, Briana. Lanza, Carlos. Se cae la boleadora. Pon la fortaleza. Falla, Briana. Herrera. Por favor. Por favor. Lanza, Carlos Chávez. Se cae la boleadora. ¡Lanzan los dos! ¡Increíble! 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 ¡Habrá que revisar este final! ¡Habrá que revisar, por favor, este final! ¡Cuánta emoción la que estamos viviendo! ¡Cuánta emoción, por favor! ¡Habrá que revisar el lanzamiento para saber quién se lleva el punto! El aplauso para Briana Herrera y para Carlos Chávez, porque acaban de dejarlo todo en el área de la puntería. Hay que dejar algo claro, familia Exatron. Como las dos boleadoras se engancharon en el triángulo, la boleadora ganadora va a ser la que tocó primero la parte posterior que está pintada de color negro. Y la que tocó primero fue la de... ¡El cubano! ¡De Houston, Carlos Chávez! ¡Vamos! ¡Por lo cual la pizarra está nueve a ocho!